ya no tengo la judas al lado la dura polla de benedetti a dos meses de salir del gobierno petro el ex embajador que en julio pasado entregó su cargo como diplomático presumió que ahora ya no está en el oficio de la política y cuenta con amigos verdaderos aún después de su salida del gobierno de gustavo petro el ex embajador armando benedetti sigue dando de qué hablar este miércoles sorprendió con un mensaje a modo de puya en la red social x en donde celebró ya no está rodeado de judez el ex funcionario compartió una fotografía jugando tenis y con raqueta en mano durante una sesión de entrenamiento en la cancha de polvo de ladrillo allí retando jocosamente al periodista costeño jorge curamar pregunto ya estoy casi listo acepto el reto sin embargo lo controvertido fue lo que dijo después presumiendo que ahora ya no está en el oficio de la política y cuenta con amigos verdaderos benedetti celebró ya no está rodeado de gente traicionera y es leal ya no tengo las judas al lado dijo a principios de junio pasado se conocieron los controvertidos audios del ex embajador en Venezuela en los que además de hablar del polígrafo contra mar elvis mesa dejó entrever que presuntamente la campaña del hoy presidente gustavo petro habría sido financiada de manera irregular por estos hechos al igual que la ex jefe de gabinete y ahora directora de prosperidad social laura sarabia benedetti terminó saliendo de su cargo sin embargo a través de un decreto el ministerio de relaciones exteriores decidió extenderle su periodo como diplomático y fungió como embajador hasta el 19 de julio según el decreto fechado el pasado 20 de junio se extendió el periodo de benedetti como embajador debido a las supuestas dificultades administrativas para hacer entrega del cargo armando benedetti y laura sarabia tuvieron una relación cercana en el pasado al punto que ella fungió como integrante de su unidad de trabajo legislativo utl cuando era senador y posteriormente el propio benedetti se la presentó a petro tras ganarse la confianza del presidente logró llegar a ser jefe de gabinete y recientemente fue nombrada jefa de gabinete la relación de los viejos amigos al parecer estaban deterioro se rumora en los mentiros políticos que habría sido benedetti responsable de filtrar a la prensa el escándalo que involucra a sarabia como responsable de un posible abuso de poder contra su ex niñera amabel vismesa el detonante habría sido una cita que benedetti le solicitó a petro en casa de nariño sin embargo reclamó que no dejaron tres horas plantada